A ver acá, chica. ¿Qué concurso le hemos seguido? Estaba acá, ¿no? Ay, sí, bueno, gracias por recordarlo, sí, me acuerdo por los viejos tiempos. No, no tanto, no. En Showman vivimos con Marcelo, que me dio esta gran oportunidad. La verdad que fue una persona que estuvo mucho en mi vida porque él me dio la oportunidad de ser acá en Patito y siempre me estuvo apoyando en todo. Un saludito enorme para noterosdigitales.com de Patito. Un besito enorme y que todos sus sueños se cumplan. ¿Y otro? ¡Ajá, tela!